Música Vas a entrañar, por mi vas a llorar Otro como yo no te va a amar, te lo juro por la eternidad Me vas a ver muerto y yo lo se, pero millonario ya lo se Y vos vas a ver que te va a tener, pero nada después me vas a querer Después de muerto todos te quieren, ese cuento quien se lo cree Mami, mami, droga y billete, mami, mami, la puta al pete Mami, mami, lo hago por juego, mami, mami, lo hago por hobby Tengo monida, rolli, mami, trapicheo con mi homie Ando bien, rolli, en el barrio, ese poli sabe que mi bando Cada asiento de callado, pero somos todos Pensando lo que hacemos Nena, vos me querés activar el juego Pero si fue, decírmelo en serio Pero si fue, decírmelo y creo Nena, me vas a trañar Nena, me vas a llorar Nena, me vas a cañar Nena, me vas a llorar Como yo, otro no te va a amar Como yo, otro no te va a dar Como yo, otro no te va a amar Y otro es pa' tomar, todos los días Tomando merca y proteína Te lo juro, ma, esto no es vida Pero estoy muerto en vida, en vida Encima, encima Tengo to' la droga encima La vendo por el barrio Es para llegar a la cima Yo voy a la calle del barrio Con todo mi negro Me voy a ir del barrio Con todo mi negro Millonario, millonario Nena, me te lo juro por el Diego Ah